Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta mañana vamos a revisar esta bomba sumergible de la marca Aquacril. Es la línea Aquasuf de Aquacril. Este modelo es el 3200, que tiene un flujo teórico de 2000 litros por hora, un consumo teórico de 40 watts y una altura máxima recomendada de 3.2 metros de altura. Entonces, esta bomba está muy padre, se siente bastante pesada y competiría directamente, por ejemplo, con la cabeza de poder Razun SP3800, que también era de 2000 litros por hora. Ahora, esta cabeza de poder, bueno, bomba sumergible, perdón, tiene un largo total de 11 centímetros. 11 centímetros medí desde la parte de aquí hasta lo que toma estas pestañas, que es el volumen total que necesitan para poder acomodarla. Acuérdense, 11 centímetros de largo por 8 puntos centímetros de fondo, incluyendo el grosor total de los chupones, desde la punta de un chupón hasta el otro chupón, para que consideren el espacio donde ponerla. Y tiene una altura de 10 centímetros, considerando el chupón, hasta esta sección de aquí. No considere la altura de la pieza que le pongan. Bien, esta bomba incluye, aquí los tengo ya hasta anotados para que no se me olvide, incluye estos cuatro accesorios, que es para que puedan conectar manguera. Este, por ejemplo, tiene un ancho total, incluyendo el grosor de la pared, de 17 milímetros. Tenemos uno de 14.7 milímetros, que es este, 11.8 milímetros. Y este, que se le puede conectar a una manguera respiradora, como a una cabeza de poder, tiene un ancho de 15.1 milímetros. Todas estas medidas las considero tomando en cuenta también el grosor de la pared. Entonces, para esta prueba lo que vamos a utilizar es esta de 17 milímetros, que nos queda perfecta para la manguera de 3 cuartos de pulgada. Ahora, para medir el flujo, vamos a utilizar el medidor de flujo, pero también vamos a medir el tiempo que tarda en llenar un garrafón pequeño de 10 litros. Para acceder a la propela, los chupones están súper potentes, chéquense. Viene con cuatro chupones de estos y estos los pueden utilizar para adherirla. Aquí tiene una llave para poder modificar la cantidad de agua que entra y eso afecta directamente el flujo. Esta es la posición de más abierto y esta es la posición de más cerrado. Para acceder a la propela es fácil, con cuidado, porque se va a usar bastante fuerza. Separen la parte negra de la parte gris para poder acceder a ella. Entonces, jalan con fuerza y sale completa la pieza. No lleva seguros, simplemente entra a presión. Esta es la que vamos a quitar para acceder a ella y simplemente se gira. Oh Dios mío, está súper dura. Ok, entonces aquí están las guías. Entonces, gira en la posición contraria a las manecillas del reloj. Oh Dios, está súper dura. Ok, hacemos, ahí está. Bien, ya que hayan girado y está liberada, simplemente empujan hacia arriba y ya pueden acceder a la propela. Aquí tiene una de sus gomas, es esta que está aquí. Viene con un poste cerámico. Chéquense, trae un poste cerámico. Eso quiere decir que podría utilizarse sin problemas para agua salada. Y esta de aquí es la propela. Es una propela grande, la verdad es que es bastante grande. Yo creo que más grande que la de Reson o muy similar. Y se ve de una fabricación buena. No sé, una fabricación excelente. De hecho, tiene aquí, por ejemplo, este rasponcito, el imán. Es muy común ver en los imanes de las propelas que tengan algún detalle de fabricación. Me imagino que es normal porque en casi todas lo vemos. Ahorita estoy toque y toque, pero tal vez no debería haberlo hecho. Se siente que estaba lubricada. Entonces vamos a dejarla en paz y vamos a colocarla nuevamente en su poste cerámico. Y para colocarla simplemente vuelven a meter esta pieza a presión. Y giran otra vez hacia abajo. Chéquense, tiene una goma para evitar que tenga fugas de agua por ahí. Ahí está. Una vez que la meten en posición, simplemente giran otra vez. Aquí está. Listo. Ya está en posición nuevamente. Y colocan esta pieza otra vez en su lugar. Vamos a dejarla en la posición más abierta, que es la de las pruebas, para medir su flujo. Así que vamos a medir el flujo de agua. Bien, entonces ahí está. Ya tenemos aquí la cabeza de poder, perdón, la bomba sumergible. Y con esta mangana de 3 cuartos de pulgada vamos a llenar este garrafón de 10 litros. Y vamos a tomar el tiempo que tarda en llenarlo para sacar un consumo aproximado. Y ya después lo medimos con el medidor de consumo. Así que voy a conectar. Ups, ya tiré el cable. Voy a conectar. Y empezamos a medir a partir del momento en que empieza a caer el agua. Así que conectamos. Ok, empezamos en 4.26. Y contamos. ¡Wow! Sí que lo está llenando bastante rápido. Acuérdense, empezamos en 4.26. Igual en casa en el video lo van a poder ver, porque coincide con la duración del video. Y estamos a muy cerca de terminar. Una, dos. Ok, 4.42. Fue de 4.26 a 4.42. Vamos a sacar las cuentas. Bien, entonces ahorita ya la conectamos. Y el resultado que obtuve fue este. Nos dimos cuenta que tardó 26 segundos aproximadamente en llenar 10 litros, lo cual son 384.6 mililitros por segundo. 23.07 litros por minuto. Dándonos un total de 1.384.6 litros por hora. Entonces, es interesante. Es mucho menos de lo que esperábamos. Pero igual tomen en cuenta el grosor de la manguera. Seguramente el flujo sea mayor con manguera más delgada. Desgraciadamente no tengo manguera más delgada. Y bueno, aquí tenemos que... Igual seguramente hice mala cuenta. El rato que termine de hacer el video, pues lo mido otra vez. Pero ese es el resultado que obtuve. Llenando nuestro garrafón. Si alguien notó un error, por favor déjalo en los comentarios. Al rato yo antes de subirlo lo reviso. Y ahorita ya tenemos conectado el medidor de flujo. Aquí está conectado ya funcionando. Y tenemos que el consumo real de esta bomba en este momento es de... A ver si alcanzan a ver ahí. 60.9 watts. Lo cual es bastante más alto a los 40 watts que nos dice en la caja. Y el medidor de flujo en este momento está marcando... Vamos a ver. Aquí está. El medidor de flujo nos está marcando alrededor de 29 litros por minuto. Lo cual serían algo así como 1740 litros por hora. Entonces, me dan ganas de volver a llenar el garrafón. Yo creo que lo vamos a intentar otra vez. Tenemos una altura actual aquí con el medidor de flujo de 1.5 metros. Y obtenemos según el medidor 1740 litros por hora. Entonces, voy a conectar el garrafón. Yo creo que aquí mismo a esta salida de agua que tiene nuestro medidor. Para tratar de contar otra vez el tiempo. Entonces, el medidor está diciendo 1740 litros por hora. Mi resultado fue de 1.384. Yo creo que lo hice todo mal. Vamos a volver a poner el garrafón y tratamos de llenar nuevamente. Ok, entonces tenemos ya conectado aquí este. Desgraciadamente me equivoqué y puse parar video. Así que no tengo la misma referencia que ustedes en el video. Pero vamos a tratar de medir. Voy a empezar a tomar el tiempo a partir de que el agua empiece a caer. Y vamos a conectar la bomba para ver qué sucede. La altura ha disminuido a 1.30 metros. Tuve que disminuir la altura para que embonara aquí este tubo. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a hacerlo ya. Empezamos en 25. Bueno, aquí tengo 25 segundos en este video que estoy grabando. Y vamos a contar. Ya está subiendo, está subiendo, está subiendo. Ya nos acercamos y voy a desconectar. Ok, listo. Ya lo tengo. Voy a sacar las cuentas y vemos. Ok, en esta segunda prueba que hice, según yo, fueron 19 segundos. Siempre me equivoco con todo. Soy muy torpe, perdónenme. Y eso nos da un resultado de 1.894 litros por hora. Eso suena un poquito ya más consistente porque disminuimos la altura. A 30 centímetros menos que el medidor de flujo como lo teníamos. Así que creo que está bastante cercano. Yo creo que es bastante válido. No sé por qué la primera vez me salió tan poquito. Ahorita voy a revisar el video. Voy a contar bien los segundos que pasaron. Porque como no estoy notando nada aquí y le estoy haciendo todo como sobrepasa. Pues tal vez eso ha hecho que me equivoque. No lo sé. Vemos. Si alguien detecta un error, por favor, díganme. ¿Por qué necesito de esa ayuda para este tipo de casos? Porque creo que soy muy despistado y muy torpe. Pero bueno, entonces obtuvimos que a 1.30 metros nos dio 1.894 litros por hora. De acuerdo al conteo que hicimos del garrafón, voy a tratar de mantener ahora esta misma altura y poner aquí en la tina nuestro medidor para ver si marca lo mismo. Muy bien, entonces ya conecté directamente el medidor de flujo a la tina y nos está marcando 1.750 litros por hora en promedio. Y pues yo creo que está bastante cercano a los 1.894. Igual, obviamente, mi método de medir es súper inexacto porque no estoy usando un cronómetro. Y pues llame conocer, así es como suelo hacerlo. Entonces, bueno, pues este es más o menos el flujo que van a obtener. Es un muy buen flujo. No sé por qué la primera medición me salió así tan mala, tan baja. Pero bueno, aquí estamos probando 1.30 que nos dio 1.740. Y ahorita 1.50 nos dio 1.740 y 1.30 subió 1.750 litros por hora. Y midiendo esta segunda vez, fueron 19 segundos para 10 litros, dándonos 1.894 litros por hora. En una medición bastante inexacta porque, pues, no lo sé. Pero entonces, bueno, díganme qué opinan de esta bomba sumergible. A mí me parece que son fantásticas. Me gustan un buen. Recuerden que debe ir siempre totalmente sumergida en el agua. Y pues ya no tenemos ahorita forma porque este soporte que estoy usando se vence muy rápido porque es un soporte básico de estos que se utilizan para cámara o micrófono. Entonces, el peso de la manguera hace que se vaya totalmente para abajo. Ya sé que no es la situación ideal poner tanta manguera y estos ángulos, pero todavía no empiezo a fabricar mi instalación. Entonces, voy a tratar de empezar a fabricarla para después medir mejor. Y pues ya hacer las cosas bien. Pero mientras, esta es una referencia que tienen sobre el tipo de flujo que van a obtener. Así que vamos a despedirnos mandando saludos y nos vemos en el siguiente video. Amigos, en serio, discúlpenme. Discúlpenme porque se me olvidaron mis marcadores en Acuario Malawi y no tengo la pizarra. Así que voy a mandar los saludos de esta forma. Vamos a mandar saludos para... Este que está aquí, así se llama el usuario, no lo quiero decir. Joshua Jariel, Pingüino Sabroso, Papu Banner, Daniel Pelayo Andrade, Pablo Cortés y Juan Carlos García. Espero que estén todos súper bien y nos vemos para el siguiente video, ¿vale? Gracias por ver el video.